El gran Wilber Araos presente señores Claro que si, para el callejón de Guaylas, la zona de Los Conchucos Y todo el departamento de Arcas Agarro mi guitarra Para cantarte esta noche Agarro mi guitarra Para cantarte esta noche Quiero dejarte escuchar Lo que mi corazón siente 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 Pregúntale a las estrellas si alguna vez me ven llorar Pregúntale a Ríosalta si alguna vez me oyó cantar Pregúntale a Río Santa si alguna vez me odio cantar Pregúntale a Río Santa si alguna vez me odio cantar Pregúntale a Río Santa si alguna vez me odio cantar Pregúntale a Río Santa si alguna vez me odio cantar Pregúntale a Río Santa si alguna vez me odio cantar Pregúntale a Río Santa si alguna vez me odio cantar Pregúntale a Río Santa si alguna vez me odio cantar Tierno corazón, ¿qué te ha sucedido? Tierno corazón, ¿qué te ha sucedido? No vayas a pesar, Cholita, porque te vas Me quedo llorando porque te vas Me quedo sufriendo No vayas a pesar, Cholita, porque te vas Me quedo llorando porque te vas Me quedo sufriendo ¡Gosa, goza! ¡Nuestra música en casino! ¡A vos Antonio! ¡Y los hermanos Santiago! Arriba Navidad, abajo las venas de mi corazón Arriba Navidad, abajo las venas de mi corazón ¿Cuál que sí, cuál que no? ¿Estás querido me dices que no? ¿Cuál que sí, cuál que no? ¿Estás con ganas de dices que no? Y nos esperamos 3 de Julio En las 10 de Guajarán ¡Ey!